qué tal amigos cómo les va bienvenidos a la verdad de la milanesa acá estamos cómodamente instalados en el móvil del bocón y como siempre calentando nos la verdad calentando nos primero lo lindo estoy muy entusiasmado con el partido nuevo el partido basta ya el mejor nombre que le podíamos haber puesto es basta ya a la cantidad de gente que está apoyando con su firma porque lo último que nos falta es presentar las mil 350 firmas no son pocas las he buscado por todos lados y sigo buscando por todos lados tengo una buena noticia ya pasamos las mil firmas mil firmas hemos pasado ya en menos de dos meses y la verdad siendo artigas por seis firmas y recorriendo el país de punta a punta en busca de la gente que apoye para decir por lo menos el partido tiene que existir partido de gente honesta de gente que se cansó de los políticos nos cansamos del sistema político nos cansamos que no jodan desde las jodas que sean los únicos privilegiados la cantidad de privilegio que tienen es impresionante que ellos mismos se voten el sueldo y se voten partidas y se voten después sobre sueldos y sea un despilfarro mayúsculo que los únicos beneficiados son los que están adentro del sistema chupando de la teta del estado el país está mal administrado lo sabe luis lo saben los blancos los colorados los cabildantes los partidos independientes los partidos de la gente todo lo saben todos lo saben perfectamente bien que acá el problema no es falta de plata acá el problema que hay grave gravísimo y lo mal que se gasta la plata lo que se tira la plata lo que se despilfarra el dinero yo le voy a dar algunos datos que seguramente ustedes quedarán tan caliente como yo mirando unas resoluciones de hace un poco tiempo atrás veo que por ejemplo la intendencia de maldonado el intendente enrique antía al haber una carrera de automóviles internacional en punta del este resuelve auspiciar la carrera con una cifra de dinero del contribuyente por la plata sale del pobre contribuyente de maldonado que le cobran un huevo la contribución la patente etcétera etcétera entonces santía resuelve auspiciar la carrera y saben cuánta plata dispone enrique antía reitero de los contribuyentes para patrocinar una carrera de automóviles internacional en punta del este en la calle en la calle punta del este fuera de temporada todavía no había empezado la temporada bueno un millón de dólares un millón de dólares pero no puede ser tan hijo de puta de poner un millón de dólares de los contribuyentes y con eso no está todo porque la resolución dice además que otros 350 mil dólares para armar el circuito en punta del este entonces estamos todos locos a ver acá simplemente hay que aplicar una fórmula que es sencilla que son dos palabras voluntad política y sentido común si aplicamos la voluntad política hay voluntad política de hacer una economía de guerra con austeridad real dimos el primer paso y el segundo paso es tener sentido común para gastar la plata para ver en qué gastan la plata no podemos tener más episodios como el de gas saliago que se pierde en 210 millones de dólares y cuando empezamos a revelar lo hacemos en el bocón de hoy vemos en lo que se gasta es increíble lo que se gasta a ver a mí no me sale otra cosa cuando lean el bocón cuando lean el bocón no me sale otra cosa que decirles tienen que ir en cana a todos todos tienen que ir en cana porque son unos reverendos hijos de puta con la plata nuestra donde están los controles donde están los que tendrían que decir no 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 señora jara no pero vamos a no gastar en eso como vamos a gastar en eso es una locura en la plata de la gente y la gente se rompe el culo todos los días están trabajando para pagar impuestos y después los impuestos los gastan en todos los chiches que gastaron en gas hallado ahora quien nos defiende quien nos controla quien controla quien dice no para eso no porque al final nadie controla nada porque acá en este sistema política actual resulta que ponen a un directorio de ancab y si gana el frente amplio pone a raúl sendik de presidente oa daniel martínez de presidente y si gana el partido colorado como puso al turco h y después pierden 900 millones de dólares y pierden 210 millones de dólares como perdió el partido colorado con el turco h de presidente ancap en una inversión que hizo la argentina y quien paga eso quien lo paga quien controla que eso no suceda y después viene el viejo sanguinete y el viejo la calle y nos aplican el viejo código el código es tiene que haber directores de ancab del partido nacional el partido colorado si el frente amplio de gobierno y el presidente del frente amplio oa la inversa para que para que controlen en nombre de la gente en nombre de los partidos coloridos entonces uno se pregunta qué mierda estaban haciendo los directores colorados y blancos cuando raúl sendik gastaba con su tarjeta corporativa por todo el mundo viajando y gastando un platal y se además se perdieron 900 millones de dólares de ancab que estaban mirando que estaban haciendo a ver que lo digan además nadie va en cana el último que fue en cana más o menos famoso fue raúl sendik y a raúl sendik no lo mandó en cara el partido nacional ni partido colorado hicieron una denuncia penal por los 900 millones de dólares en cap y no pasó nada como no va a pasar nada tienen que ir todos en cana entonces que lo que falla acá falla el sistema político profesional y falla la justicia acá no hay justicia acaba en cana nada nada más que el que no tiene un mango el que es un pobre piche el que roba para morfar el que se roba un litro de leche en un supermercado sale escrachado y esposado del supermercado y va directamente al concar punto pero roban esto de cuello duro y nadie va en cana nadie va en cana miren esto a ver termino con lo dantía un millón trescientos cincuenta mil dólares para una carrera de auto patrocinada quien lo resolvió él no para viejo no hay nadie griega para para ingeniero usted está loco usted en el recorre maldonado los barrios de maldonado no los recorre usted usted no se da cuenta que la gente está pasando mal usted no se da cuenta que hay gente que está pasando hambre usted no se da cuenta que hay gente que el único plato de comida que cuenta caliente por día sale de una olla popular cómo se va a gastar un millón de dólares lo va a invertir en patrocinar una carrera de auto para que la televisión firme lo vean en en mónaco en inglaterra en italia y sea una una patrocinación extraordinaria para uruguay van a venir corriendo todos porque ven la carrera y les toman unas unas tomas así de puntaleste de la brava de la mansa de los dedos tomaron usted estamos todos locos estamos todos locos a no ser que se hayan quedado con algo que hayan vuelto ahí para alguien mire el otro día yo decía esto sendí fue imputado procesado y condenado por peculado que hizo sendí bueno usó la tarjeta corporativa que la plata nuestra para comprar cosas en beneficio propio entonces el fiscal entendió que sendí había usado el dinero público beneficio propio que es eso peculado que es eso chorro que es eso ladrón barro dado barro pero pasa algo similar el ex secretario de la presidencia de cookie la calle el señor garcía pintos resulta que era director del banco república y usaba su tarjeta corporativa para pagar el aporte al partido nacional como afiliado al partido nacional parece que los que están afiliados al partido nacional y tienen un cargo público tiene que hacer un pequeño aporte todos los meses de sueldo al partido a la tesorería al partido bueno este señor pagaba así puntualmente todos los meses y lo pagaba con la tarjeta corporativa es decir que pagaba con la guita nuestra otro reverendo hijo de puta dejate de joder hermano ahora todo bien está igual que sendí igual igual bueno saltó a la luz que hizo garcía pinto devolvió la guita preguntó en el partido nacional cuánta plata había pago con la plata de la tarjeta corporativa preguntó al banco república cuánta guita le dijeron tanto a lo largo de los cinco años que fue director del grupo entonces fue y pagó agarró la plata dijo sírvase vengo devolver esta plata es decir que si sendí que hubiera devuelto la plata del boxer de del colchón de divino y de la comida compramos la tienda inglesa para que coman todos ahí haciendo política no iba en cana ya está el ladrón que devuelve el botín no va en cana qué es esto que alguien nos explique ahora lo delicado de todo esto lo más delicado de todo esto lo que no se puede entender es que los uruguayos nos quedemos con los brazos cruzados yo puedo entender que haya gente deprimida y hay mucha lamentablemente muchísima puedo entender también que haya gente que diga no yo no hago más nada lo intenté no se puede saben cuánta gente me dice a mí llevo nica dejate de joder al compartido nuevo no sirve para nada si logras algo va a ser uno en cien y nadie te va a dar pelota ni de tercer nada hay gente que te dice eso bueno yo no me entrego yo no me voy a entregar en esta no me voy a entregar por nada del mundo voy a entregar en esta los vamos a voltear en esta los vamos a voltear ustedes confían en lo que le estoy diciendo yo además soy un veterano de 68 años que no necesito hacer esto para acomodarme para tener un cargo no lo necesito no me gusta no tengo ganas le decía ya la muerte que veníamos viajando vos sabes que nunca yo tuve me pico el bichito ese decir voy a ser diputado voy a ser senador nunca me pico el bichito no 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 lo siento como una cosa vocacional lo siento como un acto de rebeldía porque no podemos permitir que esta manga de hijo de puta se rían de todos nosotros se enriquezcan ellos vivan como dioses no tienen problema ninguno ven en la cuenta de la luz ni saben meten la tarjeta y ni saben el saldo que tiene pagan todo y se terminó si es un platal que cobra para el final sobre esto mismo sobre esto mismo saque una cuenta recién saque una no sepa que saco cuenta si me agarro unas calenturas que vuelo no sabes lo que sabes cuánto cobra un legislador un legislador cualquiera cualquiera cuánta plata le llega al bolsillo a cualquier legislador en los cinco años que el legislador el período presidencial no perdido de gobierno llámale como quieras cuánta guita reciben a lo largo de los cinco años bueno yo se lo voy a decir 25 millones de pesos 25 millones de pesos más de 600 mil dólares al tipo de cambio de hoy más de 600 mil dólares al tipo de cambio de hoy un apartamento a estrenar de un dormitorio en posito por año es lo que equivale equivalente más o menos los cinco años cinco apartamentos a estrenar no dejate de joder lo dejate de joder la verdad dejate de joder no 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 esto está mal esto es injusto esto es una mierda esto hay que cambiarlo entonces te invito a que me acompañes el loco bonica el loco sí sí puede ser puede ser acepto pero no como vidrio y soy más patriota que cualquiera de esos patriotas uniformados que se metieron en la política diciendo que son patriotas y artiguistas mucho más esto es lo que son son oportunistas uniformados que entraron ahí en la mujer y ahora todavía una página entera del diario El País haciéndole un reportaje al hijo de Guido Manini que tiene 25 años y el nene dice no descarto ser diputado sería un récord mundial ya tener papá mamá y el nene bueno ya lo hizo Luisito ¿no? Luisito era diputado la mamá era senadora y el papá era senador también ¿no? ¿se acuerdan? ¿no? ¿cuánto cobran? ¿cuánto ganan? ¿cuánto se llevan? todos los días ¿cuánto se llevan Guido Manini y Irene Moreira? todos los días ¿quiere que le digan cuánto todos los días? ustedes se van a calentar todavía le van a pegar un bolero en el culo al milico este ¿no? se llevan 28 palos por día todos los días los 365 días del mes del año se llevan 28 palos entre los dos 28 mil pesos sí sí vos que estás mirando ahora el video el canal nuestro ¿no? que trabajás en Tata o en Devoto o en Yan o en el disco y que pasás dos meses para cobrar esa guita dos meses laburando dos meses esos este matrimonio que se golpeaba el pecho y decía que venía a cambiar la forma de hacer política lo cobra por día lo que vos laburás dos meses entero entonces algo está mal y algo tenemos que hacer si a alguien se le ocurre no es día mejor no es día mejor acompaño vení sumate vení firmá ahora para que sea el partido para que culminemos las gestiones en la corte electoral para hacer un partido político y ahí empezamos a armar nuestra estructura empezamos a armar nuestra estrategia empezamos a armar nuestros proyectos nuestras reformas nuestros objetivos a ver te lo voy a decir en español le empezamos a romper las pelotas a esta manga de hijo de puta eh los vamos a tener arriba denunciándolos eh permanentemente fiscalizando lo que hacen saliendo a los medios de comunicación a decir lo que hacen y yendo a la justicia a denunciarlos penalmente por chorros sinvergüenzas despilfarradores eso es lo que tenemos que hacer y jugarles de igual a igual con un partido político que es lo que más le duele esto sí que le duele porque el Bocón durante 26 años le dijo esto mismo pero sabían que a la semana siguiente iba a aparecer otro en la tapa ahora quiero tener varios basta ya hombres y mujeres jovencitos que estén en los cargos públicos ahí batallando fiscalizando denunciando quiero ser la piedra en el zapato quiero ser el grano en el culo de esta manga de hijo de mil puta nos reencontramos mañana que lindo está acá no? miren que lindo está comodísimo acá no? precioso la verdad seguimos transiteando el país seguimos yendo a todos los pueblos donde nos llamen vamos por tu firma y vamos a contarte explicarte lo que pensamos hacer una vez que estemos en la arena política no seremos un partido como cualquiera no le vamos a mentir como le mintió el partido de la gente el partido independiente o cabildo abierto no vamos a ser fantasmas como ellos si nosotros le decimos se terminó el recreo tenga seguridad que se terminó el recreo si nosotros le decimos no nos vamos a esconder en los fueros parlamentarios no vamos a escondernos en los fueros parlamentarios vamos a pedir que se administre bien la plata vamos a exigir que se administre bien el dinero que tanto le cuesta pagar a los uruguayos y cuando ustedes vean que se empieza a cuidar el dinero cuando empieza a no gastar al pedo van a darse cuenta la cantidad de plata que sobra y se podrá hacer lo que hay que hacer mejores salarios sin duda mejores salarios menos impuestos bajar el combustible vivir dignamente llegar a fin de mes ser felices estar con una sonrisa cuando nos despertamos y no como estamos ahora la mayoría de los uruguayos angustiados tristes nerviosos porque no tienen plata porque no pueden educar a sus hijos porque no pueden vestir a sus hijos porque cuando viene la cartita de la maestra para comprarle las cosas al nene sabemos que no tenemos la plata necesaria y no queremos depender más de la canastita política de la olla popular y toda esa mierda que han acostumbrado los uruguayos esta manga de soretes nos encontramos mañana si Dios quiere que pasen bien la niña que pasen bien que pasen bien